Buenas tardes señores amigos Aquí estamos otra vez Hoy les voy a hacer la receta De tomatillo Con chile de árbol Se los había prometido Se los voy a cumplir Aquí ya la tenemos Esta bien sencilla como la vamos a hacer Sencilla Ya enjuague los tomatillos Quería ahorrar tiempo ya están enjuagados Los vamos a poner aquí 2, 4, 6, 8, 10, 11 tomatillos Los vamos a poner a A hervir Aquí les voy a echar su agüita Lo único que le voy a echar yo es pura sal Sal al gusto señores Nada de ajo O otra cosa Sal al gusto Es lo único que les vamos a echar Entonces lo vamos a prender Aquí lo vamos a hervir Miren Aquí lo vamos a poner A hervir Mientras sirve Yo conté los chiles Los chiles de árbol Son 50 chiles de árbol Más o menos quiero sacar La cantidad En este vaso De salsa Entonces ahora lo que vamos a hacer La vamos a La vamos a A tostar Ya los venden tostados Si ustedes no los quieren tostar Ya los venden tostados Pero no sabe igual No sabe igual Entonces Pues yo si la voy a tostar mejor Bien Y es todo lo que va a llevar Chiles de árbol Tomatillo Y sal al gusto Es todo Que si le quieren poner Ustedes otra cosa Le pueden poner Pero Ese es mi estilo Estilo saberiano Chiles de árbol Tomatillo Y sal al gusto Es todo El día que la hagan Se van a dar cuenta Porque es Es como Severiano Y lo vamos a Tostar En tostar Los chiles Bien tostaditos Los chiles van a estar Rápidos Hasta que estén tostados Ahorita les Les enseño Que tan tostados van a estar Y aquí van los chiles Miren tostaditos Yo los he hecho Con ti semillas Ahí si ustedes Le quieren quitar Las semillas Se las pueden quitar Pero Con ti todo Pero ahí van Un tal Más pequeño De mis hijos Ven para acá Pancho Ven Te quiero presentar Ven 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 Este es el Más pequeñito De mis hijos Pancho Vas a probar El chile Ahí está Ahí está Quedando tostadito Si lo dejan En tostar mucho Va a quedar Más Más prieto Así medianito Para que quede Y medio rojito No quede Tan oscuro Ahí está Entonces aquí Mientras está El tomatillo Vamos a dejar El chile Que se enfríe Para molerlo Y es fácil Ahorita Seguimos con lo demás Aquí está El tomatillo Tiene que estar Bien cocido Miren Este está crudo Se ve verde Tienen que estar Todos bien cocidos Para que no se haga agrio Y aquí tengo Ya el chile Miren El cortadito Mediano No muy oscuro Luego la salsa Sale oscura Oscura Aquí ya tenemos El tomatillo Cocido Ya está Ya se ve bien Cocidito Miren Lo que les puedo decir También Que cuando lo cozan Le echan poquita sal Antes de Cuando lo va a cocer Para que no se les haga Poquito agrio Pero mientras Este bien cocido No les pasa nada Ya no me le echan Su salecita Al gusto Entonces ahorita Lo que voy a hacer Ya lo voy a apagar Y voy a dejar Que se enfríe Para molerlo Y ahorita Les enseñamos La salsita Como va quedando Ya vamos a empezar A echar el tomatillo Aquí Miren Está bien cocidito Está calientito Pero el platito La licuadora aguanta Como ya les dije Le pueden echar sal Al principio Para que No se les Se les haga un poquito Amaro Pero No sale Nomás Cosas no tienen Verán que no salen No le voy a echar Toda la aguita Porque no se cuanta Se vaya a ocupar Pero Miren Ahí está Para que no salga Muy aguado Muy Ya vemos Si va a ocupar Vamos a echar Todos los chiles Adentro Ahí está 50 chiles Los conté 11 o 12 Tomatillos Ahí está Aquí voy a ponerme Sal Para que Pongan la sal Al gusto Vamos a ver Vamos a poner Aquí Si le falta Agua Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La pared La pared La pared La voy a chequear No me gusta Muy molida Vamos a chequearla a ver como esta a ver nada mas ahi esta vamos a echarle su sal sal al gusto como les dije miren una cucharadita ahi esta le voy a dar otra movidita pero quiero ver que no este le voy a echar un poquito mas de agua y le voy a dar un poquito mas y ya a ver vamos a ver ahi esta ahi esta esta bien sabrosa esta bien sabrosita vamos a poner aqui en su vasito miren ahi va en veces les queda un poquito mas mas coloraditas o en veces mas oscurita pues depende como tosten el chile ustedes pero aqui esta la salsita miren asi nada mas quedo salsita de tomatillo chile de árbol la que les vea prometido ahi esta la salsita de tomatillo chile de árbol